La sesión, que apenas ha durado media hora, contó con las ausencias de los ediles populares Marina García y José Luis Navarro, y antes de procederse a las votaciones se ausentó el edil Jesús Mayoral tras una discusión con el alcalde. Tras la explicación del alcalde y su inclusión en el orden del día, se sometió a votación el punto Solicitud de Subvención prevista en la Orden 2427-2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, publicado en el BOE de 17 de noviembre del 2015. La Administración Digital, el ahorro de energía y el uso de fuentes alternativas y el fomento del empleo son los proyectos presentados por el programa de desarrollo urbano sostenible e integrado, el DUSI, tras las encuestas llevadas a cabo por el Ayuntamiento en la que se recababa la opinión al respecto de ciudadanos y colectivos sociales. Este programa, financiado con los fondos FEDER, puede reportar un total de 5 millones de euros al Ayuntamiento entre 2016 y 2020, un dinero con el que se podría llevar a cabo precisamente esos proyectos que interesan a los vecinos y vecinas del municipio. En la discusión del punto, el alcalde pidió disculpas por la premura en la convocatoria del Pleno, pero aseguró que prefería que por las dudas en el procedimiento fuera el máximo órgano municipal el que aprobara la solicitud de subvención. El portavoz del Partido Popular, Carlos Mezcoa, solicitó la presencia de los grupos de la oposición en las comisiones que desarrollen los proyectos a lo que accedió el alcalde. El portavoz de San Roque, Si se puede, José Reyes, se quejó de la premura de la convocatoria y de la falta de información pese a lo que anunció su voto favorable. No fue el caso del portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaró, por cuanto éste mostró su disconformidad con las formas y con el desconocimiento del expediente, y aseguró que no va a dar patente de corso al ayuntamiento. Mayoral y el alcalde se enzarzaron en una discusión que finalizó con la marcha del Ediler Partido Independiente y su ausencia en la votación sobre una subvención europea de energía. El punto que incluía la dotación presupuestaria y todos los pasos necesarios para su puesta en marcha se aprobó por unanimidad.